buenas tal amigos como están hoy vamos a tener una comparativa viendo el legacy no legacy y también viéndolo con roca afilada y pedrada ambos al mismo tiempo con un pokémon que es su versátil es a su meryl en la 1500 2500 y en la liga master vamos a estar viendo todas estas comparativas en la pedrada sin legacy termina ganándole su meryl la prioridad pero mientras que con el roca afilada y pedrada con este legacy aún ha podido lanzar su ataque ahora comienza con el pedrada sin legacy al menos comenzar con un solo ataque que es lo que pasa cuál es la diferencia que volteó cambio sí que puede hacerle más daño que el pedrada porque pedrada casi no genera tanto daño pero la diferencia es que va a tener un pelín más en qué sentido pedrada te cuesta sólo tres básicos mientras que el rival puede pensar que es un roca afilada y termina ganándole mira si legacy ha terminado ganándole quedándole un poco más del cuarto de vida con pedrada y teniendo el legacy que es en este momento desenrollar pues termina muy muy bajo o inclusive termina perdiendo la batalla acá tienes que estar obligado a utilizar el escudo en el pedrada si legacy sólo con el volteo cambio terminas quedándote con un escudo y ganaste la prioridad de lead mientras que con el resto terminas utilizando bien tu doble escudo y perdiendo con el caso del legacy con roca afilada mientras que pedrada al menos le da un poquitito de daño yo te sugiero que vayas por el pedrada si legacy en la 1500 es mi sugerencia y como segundito es de poder decir como que ya el roca afilada puede valer un poquito como segunda opción teniendo legacy estos vídeos vienen gracias a el iu falcón muchísimas gracias crack por brindarnos estos combates estas comparativas son muy buenas y está utilizando a warren y en el inicio utilizó su merrill que son porque esto meta que sí o sí te lo van a sacar y es por eso es muy bueno poder saber si vale o no vale la pena utilizarlo con su legacy o no ambos se han quedado con la misma cantidad con la diferencia de que pedrada tiene esa esa cosita de que te puede baitear o quizás no pero porque va el doble roca afilada porque ya lo hemos visto en el vídeo de ayer que nos envió japón aquí el roca afilada así que estaba muy roto estaba muy bueno porque ya varía en la 1500 casi no te aparecen muchos legendarios mientras que en la 2500 aparecen pop tops que tienen muy buena defensa y aparte que aparecen legendarios y por esa ayuda de que tienes para darle a silvio para darle a todo x para darle artículo que hemos visto que le ha ganado a hieratina pues ahí puedes tener una clara oportunidad con el roca afilada por eso en esta oportunidad por ahora que estoy viendo de los combates los tres iguales me puedo puedo decirte que está muy bien que lo lleves con roca afilada sea legacy o no sea legacy ambos hace lo mismo pedrada creo que se quedó demasiado corto ganó sí pero mira con la diferencia que los demás tienen un roca afilada más para darle a hieratina o si no para darle a diarga uno se ha quedado con un escudo y el otro ya se quedó sin escudos pero lanzándole un roca afilada hieratina que no está nada mal antes de que termine esto se ha quedado con un poco de vida quitándole el escudo y ha ganado prioridad del lead así que en esta ocasión yo te sugeriría que vayas por el roca afilada legacy y tu segunda opción no legacy roca afilada en lo definitivo acá ahora en la liga master ya vimos ayer que era una lágrima no hacía nada es como jugar solo con dos poques y golet está de adorno ni siquiera para quitar los escudos porque no max sea tanto en el cp pero ahí podemos darle uno que otro si es que lo tienes al 100 para que no te sientas mal si es que has tenido el 100 y por ahí te has querido llevarlo hasta el nivel 50 hay que ver ahora si es que vale o no vale con su legas en esta ocasión si lo vamos a estar viendo con pedrada y doble roca afilada con legacy y no legas y porque es lo que más importa ya que tienes una clara oportunidad de baite o acá la parte buena es que al tenerlo con pedrada puedes baitear al baitear el rival puede pensar que es un roca afilada es un pokémon de tipo volador claro que lo va a escudar mira con toda la vida que te has quedado te ha quedado un escudo por más de que estés nerfiado con pedrada legacy y aún te queda un geratina detrás cosa de que no puede lanzar el volto cree lo que sí puede hacer es lanzar el pedrada el roca afilada les es súper eficaz pero date cuenta date cuenta mi amigo que si legas y te has quedado sin vida con el legacy te ha quedado con poca vida acá en el momento que vienes con pedrada puedes inclusive cambiar de porque y después utilizar a golem más adelante ahí es donde viene el claro ejemplo que si vas a poder hacer ese camioneto que tú has querido ha dejado la mitad de la vida sigues teniendo la prioridad si gustas utilizas o no utilizas escudo con pie con pedrada pero con el roca afilada mira le ha dejado con toda la vida hieratina en el otro se ha busteado aún quedándose con el escudo mientras que en esta oportunidad lo ha dejado con menos de la mitad de la vida así que check para el pedrada legacy pues nada más amigos hasta aquí ha sido las comparativas ya sabes que la 1500 te dejado si gusta puede retroceder el vídeo ya queda conclusión de cada uno de ustedes como lo quieras sacar esas convertidas son muy buenas después de un community day antes de invertir tus polvos estelares que sabes que aquí vas a poder encontrar todo este tipo de vídeos de comparativa y viendo a tus mejores pocas yo soy jose du este jose du games y nos vemos en el próximo vídeo chao y